La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La reflexión de hoy se titula, ¿Ha recibido usted una multa de tránsito? Yo sí, sobrepasé el límite de velocidad de 9 kilómetros por hora. Mientras el oficial hacía el informe, pensé que sería mejor que él fuera tras los malos conductores o los delincuentes. Pero el hecho era que yo había violado la ley y debía guardar silencio. A veces, vemos el pecado de la misma manera. Lo clasificamos por categorías. Hay grandes pecadores que violan abiertamente la ley de Dios y hay otros, como yo. Por cierto, yo cometo errores de vez en cuando, pero no soy como ellos. Sin embargo, ¿qué piensa Dios? Él aborrece el mal y nosotros, cada uno sin excepción, hemos transgredido su voluntad. El versículo del día de hoy es claro. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? Simplemente, creer en Jesucristo quien pagó en nuestro lugar por nuestros pecados, como dice Isaías 53, 5. Él prometió que si le confiamos, todo nuestro ser nos perdonará y nos dará una nueva vida. ¿Cómo puede ser esto? Pues, abandonando la idea de hacer cualquier cosa para merecer su gracia. Nos arrodillamos a los pies de Jesús con una actitud arrepentida. Confesamos que somos pecadores y que hemos cometido innumerables pecados. Dejemos de lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo para decirle, Señor Jesús, perdóname, haz de mí una nueva persona. Hazme pasar de la muerte a la vida eterna. ¿Y sabe qué, amigo oyente? Jesús lo hace. Dice la Biblia, Tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 26, versículo 25, versículo 21, versículo 25, versículo 24, versículo 25. Suscríbete